La justicia de Nayarit está facultada para garantizar el cumplimiento de la Constitución de Nayarit y velar por la protección de los derechos fundamentales de los sagrados en la sala constitucional electoral del Poder Judicial de Nayarit. Soy una mujer orgullosa de ser panista, porque nuestro partido es el de los ciudadanos, la democracia y la libertad. Soy una mexicana comprometida con nuestra patria y todas sus voces, todas. Te invito a unirnos para gobernar juntos. ¿Allá está mamá? Sí, juntos. Con Cifina Vázquez Mota. Gracias, mi mamá. Pásalo, pásalo, pásalo. Aguártalo. Saluda a la cámara, compa. Ahí, por ahí, es donde ves más chido. Cerca, cerca, a ver. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Ya es lo único que querés robar? ¡Así las posiciones! ¡Es lo mejor de sí! ¡Ah, sí, salió! ¡Y en la categoría! ¡En la categoría femenil, defendiendo! ¡Excelente visto! ¡Gracias! ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ay ¡Vamos! ¡Vale, ya va el tercero, güey! ¡Hermano! ¡Esto es la competencia! ¡Sí, ahí va! ¡Vamos! ¡Y ganó en primer lugar la femenina. ¡Es que perro! ¡Vamos! 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 Ya no salió mi reto. Bien, pues en la competencia fluida, 1-112, ha hecho la pasada ya sobre la zona de meta, Víctor Pérez, a baño, que te pinta de ahí. Y así está López, también en la zona de meta.